¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven, campeón. Muéstrame tu fuerza. No a mí. ¡Suscríbete al canal! Ellas no valen nada. Ven conmigo y disfrutarás del mayor de los placeres. ¡Él es mío! ¡Yo me ocuparé de esto! Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Espero que no me censuren en el vídeo. Se han visto ahí unas dominguillas, pero no tener problemas. Venga, vamos a darle caña a esta gentuza. Veo mucho golfo aquí. Agrupado, además. ¡Fuera! Te vas a cubrir tú los golpes. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso! Le rompemos la guardia con una patada. ¡Murió, manda! Vale. A ver. Venga, quedáis vosotros los golpes nada más. Que sois muy chulitos, ¿eh? Toma. Joder, que paliza le pegaba a ese, chaval. ¡Es la última vez que me haces daño, espartano! ¡Es la última vez que me haces daño! Bueno, chavales, ya estáis viendo la barbaridad esta. Pero, ¿qué demonios es esto? ¡Es enorme! No cabe la pantalla. ¿Qué demonios? Bueno, primero vamos a quitarnos la calaña. ¡Vamos! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué barbaridad lo que está moviendo a Rosola, eh! ¡Se dice pronto, eh! ¡Ala! ¡Mi cabeza! Yo repartiendo leña, eh. Aquí se mueve todo, pero yo repartiendo leña. La virgen me ha tragado el bicho, eh. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es que hay que tener cuidado con el bicho que nos traga, eh. El bicho nos traga. Hay que quitar las patas, porque veo que sujetan la plataforma. ¡Chavales, me atacan 800! Voy a empezar a hacer lanzamientos aquí. ¡Eso! Otra vez las patas sujetando a la plataforma. ¡Suelta! ¡Eso es! Genial, ya estamos todos. Ya estamos todos aquí con el ficharraco este aquí. ¡Ya estamos todos aquí con el ficharraco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! le está doliendo, eh, le está doliendo vale vale, hay un rematito ¿qué me dices? ¿controlando el bicho este también? no me lo puedo creer no me lo puedo creer, tío dale, hay de puñetas las extremidades, sí señor no me lo puedo creer Espectacular es poco esta cena, chavales. No debías a su cautiverio, al momento en que rompió su vínculo con Ares, dios de la guerra. Estás confuso, pero tu habilidad no tiene igual. ¿Quieres algo de mí? Sí, pero este no es el modo de discutirlo. No veo otro modo. No hay razón para confiar en mí, Espartano. Solo pido que lo intentes. Tu mente está confusa, pero puedo ayudarte. Creo que esto te pertenece. Usa estos objetos para apaciguar tu mente, Kratos. Que no te engañen las ilusiones. ¿Han cesado las visiones? Solo te veo a ti. Bien. Necesitarás esta habilidad para lo que te aguarda. ¿Y qué me aguarda? El camino a la libertad, Kratos. ¿Libertad? Sí, libertad. Liberarte de las furias que te persiguen sin piedad en nombre de Ares. Y por fin, romper tu vínculo con el mismísimo dios de la guerra. ¿Romper un juramento a un dios? Hablando de mentes, la mía parece la menos preocupante. Por su culpa pasas de la realidad a la ilusión en un instante. ¡Es esa vida para un gran guerrero! Las furias están cerca. No deben saber qué hemos hablado. Las distraeré. La verdad te aguarda en Delfos, Kratos. ¡Busca al oráculo! Bueno, bueno, bueno. Curioso tipo este, ¿eh? Busca al oráculo, a Dich. Aquí hay algo más hecho delante. No se rompera nada más, ¿no? A ver. Aquí no se rompera nada más, tampoco. Vale. Y ahí arriba, tampoco. Venga, sigamos, a ver. No sé muy bien dónde estamos. Sé que estamos tres semanas atrás de nuestro... Nuestro combate contra el Hecatón Kiro. A ver, ¿qué es esto? El pueblo de Krishag. Maza, arma fuerte que a veces puede desarmar los enredos. Vale. A ver, ¿qué tengo aquí? Esto se corrompe. Vale. Por cierto. Se me ha pasado... Se me ha pasado hacer la mejora. Y la vamos a hacer ahora mismo. Esta. Vamos a meterle orbes ahí. Ahí. Espada del caos, nuevos movimientos. Venganza espartana. L1 más X. Y el ciclón furioso manteniendo pulsado el cuadrado. Vale, vamos a ver. L1 más X. ¿Es eso? Es como un escudo, ¿no? Vale. Y el ciclón furioso. Vale. Vale, y esto se puede hacer en el aire, ¿no? Vale. Perfecto. A ver, mira. Copenito de orbes. Bien. Ahí. Muebles destruibles. 1700 orbes. Vale. Esta puerta tiene pinta de que se hace cachos. Vale. Nada por ahí. Ahí no llego. Vale. Venga, vamos a seguir explorando esta zona. Parece que se divide en dos el camino. A ver. Anda, mira lo que tenemos aquí. Ojo de gorgona. Vale. El primero que hemos conseguido. Pluma de fénix. Muy bien. La primera. A ver. A ver. Esta puerta. Nada. Y por ahí parece que tampoco hay nada. No. Vale. Aquí no hay nada por coger. Solo nos queda ir por este lado. Vamos a mirar. A ver. No dejarnos nada. Vale. Voy a por ahí por donde vinimos. Mira. Dale, caña. 1986. Las interejoras de las espadas son 5000. Nos queda todavía. Vale. No hay nada. Esto no se puede romper. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. ¿Qué pasa ahora? La virgen. ¿Eso qué es, tío? ¿Un hombre elefante o qué? Vamos a quitar más el perrillo este. Vamos a quitar más el perrillo este. Fuera. Vale. A este no le puedo. ¿Qué pasa si lo hago? Lo veo. Lo veo uno más aquí. Pues parece que nada. Bueno. Que viene otro. Qué viene. ¿Qué pasa si lo hago? ¿Verdad? Jaguarnaut se llama este bicho. Toma. Te clavo, te clavo. Te clavo, te clavo, te clavo, te clavo. Madre mía, tío, el cerebro La virgen Bueno, vamos contigo Hemos acabado Con tu colega, te toca, es tu turno Le tanteamos un poquito Esto, he parado Vamos a darle caña Eso es, aquí vamos, bien Y apertura de cabeza, sí señor Shadiko Vale, ¿alguno más? Bueno, parece que se ha tranquilizado un poco la cosa Eso no se compra Me ha hecho un guardado, vale Por ahí nada A ver esa puerta Que esa puerta tiene pinta de que se puede romper Y esto era Ah, la espada Vale Prácticamente no la estoy usando Eso no se puede romper Vamos a seguir mirando por aquí A ver ¿Eso qué es? Un carro Ahí hay una especie de rueda de molino Vale Vale Eh, esta sí se rompe A ver qué hay aquí Pues aquí hay Horos rojos Que me viene muy bien Vale Esto A ver R1 Ah, se puede usar para Se puede mover Vale Y ahí arriba hay unos jarrones Con lo cual doy por hecho Que puedo llegar saltando ¿No? Correcto A ver ¿Qué hay aquí? Mira Hay un cofrecito Dos plumas de fénix Muy bien Y esto que me dice R1 aquí A ver Ahora no me deja Ah, no ha desaparecido Vale Imagino que el brillo se referiría al cofre Vale Vale Estamos aquí Ahí Llegamos a algún sitio Nada Esto se puede empujar A ver Parece que aquí también podemos subir Ahí Ah Pues ahí nos agarran A ver No Ahí es como si hubiera una barra inmisible Y no me deja Bueno Esto lo tenemos que utilizar Para subirnos Y llegar a más sitios A ver Vamos a colocarlo Mira Allí estoy viendo ¿Veis? Un cofre rojo A ver Ahí arriba no llego A ver No No llega Pero allí sí voy a llegar Oye Esto se podía empujar Como era R1 más X Sí Pegas el patadón Pero Fuf Casi que tardo Al menos empujándolo Eso es Más cofres rojos Bien Vale A ver Por aquí hay algún sitio más Para llegar Parece ser que no Y allí No llegaba ¿No? Bueno Pues venga Empuja esto Amigo Lucas No me deja sacarlo de aquí Que aquí hay un escalón Vale Vale A ver Aquí hay algo interesante Ahí tampoco A ver Hace puñetas el candero Mira Esa roja se rompe Cofre no hay ¿No? Vale Creo que no me ha dejado nada Hasta ahora Creo A ver ¿Qué tenemos aquí? Manivela Mando el pulsador R1 Para agarrarla Y un cofre de vida Creo que voy lleno Pero bueno Vale A ver Amigo Mira Estoy viendo detrás de la rueda No sé si lo veis Un cofre Con una pluma O un ojo de borbona Vale A ver A ver Esto ¿Qué hace? Vale Con esto Son dos ojos de borbona Estupendo Esto no se puede romper ¿No? No Eso es lo que ha hecho Bajar el chiringbol O ese Para que nos colguemos Vale Pero yo voy a seguir Mirando por aquí A ver Vale Parece que por aquí No hay nada más Creo que no me he dejado nada Creo que no me he dejado nada A ver Voy a revisar Que no me quiero dejar nada Vale Ahí no se puede entrar Aquí sí Pero no había nada Ya estaba Ya sabéis que yo no utilizo guía Yo estoy jugando De forma libre Intentando dejarme nada Eso sí Pero vamos Sin utilizar guía Si me dejo algún cofre Pues mala suerte Vale Vale Y ahí Ahí hay una mesa ¿Ves? Hay que revisar Porque siempre Algo te suele dejar Vale Vale Pues esto ya está Entonces A ver Tampoco A ver Vale A ver El bicho ese que hemos sacado ¿Dónde demonios está? Tampoco Tampoco A ver, tráete esto para acá. Voy a mirar a hacer una cosa, a ver, ah claro, tengo que utilizar la cuerda, no había forma de, es que pensaba que a lo mejor ahora sí se podía subir utilizando el S, pero no, hay que utilizar la cuerda, vale, perfecto, mira, una lanza. Lanza arma de disparo rápido y largo alcance, dispone de un número limitado de lanzamientos, muy bien, vale, por aquí nada. Eso sí se rompe, esos son unos orbecillos, hay que reparar orbecillos donde se pueda. A ver, pajarraco ese, vale, a ver, vamos a probar la lanza esta. Oye, pues está bastante bien, eh, lo que pasa es que quita poco, eh, lo que quita poco. Vale, vale, despejado por ahí, miren nada más, tenemos la escalerilla esta. Espera, 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 Kratos, espera, hay que mirar muy bien. Vale, por ahí no puedo pasar. Venga, salta ahí. No, el juego técnicamente se ve muy bien, eh. Bueno, y la escena que hemos visto antes ha sido espectacular, eh. Está a un paso más allá de God of War 3, eh. Se nota que salió algo después, eh. A ver, venga, unos hombres. 3.290. Aquellos que buscan la verdad, el calor del fuego de Ares no les quema. El calor del fuego de Ares. A ver qué es esto. Esto debe ser alguna magia o algo. Fuego de Ares, pulsa el botón L3 y el botón R3 a la vez para usarla contra un enemigo, ¿vale? Desata tu furia y aturde a los enemigos cercanos con el fuego de Ares. Si incineras a los enemigos, consigue sorbes dorados. Vale. L3 y R3 para activarla. Como una especie de estallido, ¿no? Vale. Hay que rellenar el medidor. Sí, efectivamente. Hay que rellenar el medidor. Vale. Vaya, con un golpe me han dado ahí. Los golpes estos. Jorge. Muy buena. Muy débil. Con la vez. Puto los botones L2 para liberar la magia. Joder, chaval, qué explosión, tío Una bomba atómica, aparte de esto Está muy chula la magia esta, ¿eh? Como no se te echen muchos encima Está muy bien Encima ha pegado un segundo impacto Mira, mira cómo arde Mira cómo arde Pues está muy bien, ¿eh? La magia esta del Fuego de Ares, ¿eh? 3.600, ¿podremos mejorarla? A ver Sí Mil orbes nada más Dice, desbloquea especiales de L1 más cuadrado Venga, vamos a meterle orbes ahí a esto Nuevos movimientos El ciclón Igneo Y además se puede hacer en el aire L1 más cuadrado A ver cómo es el ciclón Igneo Vale Y se puede hacer en el aire, ¿no? Genial Venga, vamos Estoy cogiendo gustos ¿Cuál es el siguiente nivel? De la mejora del Fuego de Ares 3.000 Tengo 2.600 Pero también tengo que dejar más para las espadas del caos, ¿eh? Vale Por aquí nada Vamos por aquí ¿Eh? ¿Qué es eso? Uno en otra Un mensaje de un habitante de Crisa Ni los dioses del Olimpo pueden salvar a los de nosotros mismos El destino de nuestra ciudad está en manos de un guerrero Nunca mejor dicho eso Está en manos de un guerrero A ver Una banda de cuervos Fuera Mira Tenemos por aquí Vida A tope Vale Por aquí no hay nada ¿Puedo saltar por ahí? A ver Uh, dos cofrecitos Muy chulos Vamos a ver qué tal Esto es una especie de lugar teniente De los bichos estos ¿No? Bueno Pues vamos primero a quitarnos estos ¿Puedo? Sí Venga Sube aquí Ah, no subes Vale Cuidado que me hace una especie de combo parecido al mío Venga Chulo A ver si te gusta esto Espectacular, eh El petalazo que pega Muévete, muévete Eso Quieto Toma Vamos a pillar Cacho Ha fallado Ven aquí, campeón Ven aquí No hay puñetas El lugar teniente Vale Veo un cofre de vidas por allí Eso vale señal Pero aquí hay más cobrecitos que coger Así que venga Vamos a ir abriendo Por ahí nada Pero puedo llegar con un salto doble Ya podría hacer la mejora del fuego de Ares Pero voy a esperar a las espadas del Camberhold Otro juego de Gorgon A ver, por aquí había tropa de cofre Me parece, ¿no? Sí Venga, seguimos ahorrando cofre Por ahí es por donde he venido Tengo que tirar por ahí Que he visto un cofre a lo lejos Cofre verde ese A ver Espera un momento Espera Espera un momento A ver ¿Por aquí viene la camina? No A ver, ¿esto qué es? ¿Qué es de uno? La onda Anda Mira, si es un arma de proyectiles Bueno Toma A los pajarregos Oye, pero un golpe los da Los tumbas La onda Esta está de la leche Qué maravilla, hombre Los tumbas de un golpe Claro Es que los quema Cuidado Ya se acabó Vale Tiene un número limitado Para que vea Ahora Si es que es mejor así Te arranco las alas Ya no vuelas Vale Yo creo que ahora Me va a interesar más que la vida Al coger magia Eso es Vale Y ahora por aquí Avanzamos Avanzamos A ver Dónde nos lleva esto Venga, salta Déjate caer ahí Déjate caer Bueno Es un plataformeo sencillo El que tiene el juego Venga Pero vamos El juego se ve De muerte Gráficamente Me está Me está impactando Se ve muy muy bien En el juego De lo mejorcito Que he visto yo en PS3 Sin duda A ver Una rueda De molino Especialmente grande Por lo que veo ¿No? Y esos son dos Lugartenientes De esos Vale Pero ya no tengo La onda Pero ellos Si tienen onda Toma A lanzazos Me da igual Se gasta Se gasta Toma 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 Antilugio Chavales Bueno Estoy viendo Dos cofres De orbes rojos Por allí Antes de activar Nada Voy a ver Si los puedo coger A ver Mira Tenemos el de vida ¿Cómo vamos de vida? Por cierto Sí, venga Lo vamos a coger Así estamos llenos Vale Ahora por aquí A ver Por aquí atrás Uno Vale 3500 Más o menos 3400 Vale Por aquí Parece que no puedo salir Bueno Me toca Seguramente tirar De la palanca A ver Esa palanquita Que le he visto Por aquí antes Aquí A ver La rueda gira Allí ahí Parece Es una especie De ascensor ¿No? Vale A ver Hace una especie De ascensor ¿Puedo subir? Sí Sí Era una especie De ascensor Vale Y de aquí Allí Espera Te voy a ver Si puedo seguir En el ascensor No sé para aquí Y de ahí No puedo saltar A ningún lado Más que ahí Yo creo Voy con mucho cuidado De no saltarme Ningún cofre Aún así Es posible Que me salte alguno A ver ¿Qué tenemos aquí? Mira Nos ha guardado A ver Uff No pero Espérate Yo creo que Por ahí puedo entrar así Sí A ver ¿Qué es esto? Aquí hay algo oculto Seguro Esto si está aquí Es por algo Está claro Aquí tiene que haber Algún orbe O alguna historia O sea Alguna pluma De fénix O algo O no O a lo mejor Es que es por aquí Bueno pues si es por aquí Puedo dar la vuelta Espero Espero Vale Es por ahí Por donde tengo que continuar Pero entonces voy a mirar Lo que había Que había como una especie De documento Y había algo más Voy a echar un vistazo A ver A ver Eso es Mira El manantial de Castalia de Delfort Ya no llega a la ciudad Esta mujer y su hijo Han muerto de sed Vale Esta puerta está bloqueada Por un derrumbe La destrucción del acueducto Ha cortado el paso seguro Al puerto Vale pues Está claro que Por donde tenemos que ir ¿Verdad? Yo me he pensado Digo lo mismo Hay aquí algún cofre Escondido o algo Sabes que este juego Es mucho de eso Utilizar Los planos Que no puedes ver Porque no controlas La cámara Para ocultarte cofres Es un clásico La saga Esto de ocultarte cofres He visto pasar una sombra Por ahí De un pajarraco Bueno Vamos a ver Que vemos por aquí A ver Mira Cofrecito Esa mesa se podrá romper Y un documento Un mensaje de un habitante De Krisa Éramos los guardianes Del camino sagrado De Delfos Y ya no somos Sino polvo Vale Por aquí parece que No hay nada más Perritos y pajarracos Y pajarracos ¿No? Vamos a coger esto A los perritos Yo creo que es mejor Cogerlos Y utilizarlos Así Así Matadas A ver la maza Toma Como lo batea Chaval Flipante Tío Toma El pájaro bateado Flipante Flipante ¿Eh? Flipante No, no, no Ya está, ¿no? ¿Está todavía? ¿Está, amigo? Sí, está revolucionando, ¿no? Aquí hay cositas para mirar, ¿eh? Esta puerta, por ejemplo... Vale. Esa puerta no se rompe. Esto es... Eso es que la columna... Abajo. Ah, vale. Y ahora voy a poder subir. ¡Buah! ¡Qué chulada! Las estatuas esas de los halcones, eso. Está muy bien el juego, ¿eh? Y por aquí no sé si hay algo más. ¿Algún cofrecillo o algo? Sí, mira, hay cofres rojos ahí dentro. Ah, mira, hay uno blanco también. Cuatro hojos de gorgonas, estupendísimos. Vamos a romper todos los jarrones. Sí, aquí tenemos uno de vida. Voy prácticamente lleno, pero es que si no me lo voy a dejar atrás. Vaya, pues ya no sé si es por aquí o por el otro lado. Bueno, en tal caso tengo tiempo de decidirme, porque lo vamos a dejar en este punto, ¿vale? Así investigo primero quizás esta zona mejor. Bueno, chicos, por mi parte nada más. Mandaros un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Contaros que mi idea es que subamos un capítulo diario, excepto los lunes, ¿vale? Con lo cual, si este capítulo le veis en domingo, que sepáis que mañana lunes no habrá episodio. Siempre me gusta tener un día de la semana, pues para adelantar grabaciones y ir preparando, editando capítulos y demás. Entonces, mi idea es que haya un capítulo diario, excepto los lunes, ¿vale? El próximo capítulo ya sería el martes. Un saludo, amigos. Ya queda todo claro y dicho, para que no tengáis dudas. Un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.